La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Un 10 de marzo. Señor, tus palabras son espíritu y vida. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Decía un mecánico a sus aprendices, los detalles son los que dan la seguridad a un vehículo. No basta tener reparado el motor, se tiene que poner atención a cada uno de los pequeños detalles para dar seguridad. Hay quienes pretenden ser héroes por una sola acción y muchas veces así son reconocidos y premiados. Jesús nos enseña que el reino de los cielos se construye poniendo la atención a todos los detalles del cumplimiento de la ley. Ojo, no es el cumplimiento farisaico de quien pretende ser perfecto y con ello se cree con derecho a obtener los premios del reino. Es la actitud del enamorado que busca hasta en los pequeños detalles tener la delicadeza del amor. Así se construye el reino, poniendo verdadero amor y dedicación a todos los momentos y a todas las circunstancias de la vida. Esas que parecen sin importancia. La atención delicada con el pobre, la palabra de aliento al desconocido, el recibir cada palabra del evangelio con delicadeza, cada pequeña acción va siendo el camino que construye el reino. Alguien decía que debemos poner atención a la letra pequeña, porque muchas veces allí se encuentran las cosas importantes. Hoy Jesús parece sugerir lo mismo. No viene a abolir la ley ni los profetas, sino todo lo contrario, a darles cumplimiento, pero un cumplimiento con sentido y con espíritu. No es cumplir por cumplir, sino es descubrir la felicidad en el cumplimiento. No es cargar a más no poder con los mandamientos, sino dar sentido a cada instante de nuestra vida, poniéndola ante los ojos amorosos de Dios nuestro Padre. Todo lo contrario sucede cuando solo se realizan los trabajos por obligación o por interés. Jesús viene a darle un verdadero sentido a nuestra vida. Si pensamos que Él nos acompaña en cada momento, cuando rezamos, pero también cuando nos divertimos, cuando trabajamos junto al hermano necesitado, cuando sonreímos y también cuando nos entristecemos por el dolor injustamente causado. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.